esto es que... Gold and Goblins amigos, que es esto? que es? el típico taikon que dice para ayudar de que se trata amigos Gold and Goblins amigos de que se trata el juego básicamente bueno como dice su nombre ahí está mirá es un duende que tiene que empezar a minar todo es duende todo está hecho de duendes gastar oros para contratar Goblins o sea básicamente es esto esto es para viciar como un condenado tienes que tener tiempo para esto che por cierto el qué onda con esto a ver amigos acá tiene que ser en esta piedra ah bueno ahí está bueno ahí está amigos contratamos uno ponemos el duende y ya está ahí está chicos y así sencillamente esto se desplaza acá y ahí va la cuestión lo mismo bueno gente le cambié le cambié el tamaño de la ventana porque el otro o sea puse modo tablet y la verdad que no había un pequeño conflicto de interfaz bueno yo puse el duende este en concreto verdad ahora no puedo porque el tutorial verdad ahora lo que me pide es mejorar esto o sea mejorar esto me pide bueno voy a crear más duendes voy a poner esto voy a poner a mirar acá y así sencillamente voy a ir probando al principio voy a hacer los primeros niveles como mucho y ya estaría a ver así los primeros niveles y ya estaría nada más porque otra cosa apenas crea apenas puedes crear duendes tienes que crear básicamente eso tal vez otro tema bueno a medida que vas rompiendo las minas y todo eso te da esto este oro ahora de irse la mina todavía no tengo que romper esto bueno el objetivo es llegar hasta acá y romper esta puerta o sea rompe toda esta parte de la puerta vamos a decirle pero hace falta vamos a pasar a la mira 2 y yo creo que va a ser más rápido ahí o sea más rápido no verá pero claro que es cada vez más lento porque tenés más mejora que hacer pero ahí vas a ver lo que es pero van a ver más cosas para hacer digamos van a ver más cosas y hay eventos también los eventos son imposibles en el sentido que tenés que estar muchísimo tiempo encima y es una locura ese es el problema de los eventos yo creo que los eventos deberían dar más tiempo todo caso ahora porque no puede estar 24 horas por hora bueno ese es el tema también bueno ahí va el número uno bueno ahora el objetivo es romper esto estas estas minas vamos a decirle en concreto para poder después llegar la puerta si no rompes todo no puede llegar la puerta ese tal es el tema rompiendo de mientras tanto de éste está esto se puede ir automatizando con el tiempo para poder automatizar ahí está bueno primero activar hay que activar la mina ahí está esto te da recompensas verdad ahí está perfecto acá tenés la lista de cartas puedes mejorar tanto cartas por ejemplo esta esto es mejorar el nivel general verdad esto ya se queda mejorado para el siguiente la siguiente mina vamos a decirle verdad estos son los pozos de minas quería decir verdad no no la mina como tal sino el pozo de mina bueno voy poniendo yo los duendes apenas puedo tengo que ir creando no hay problema la verdad y vamos rompiendo todo a por cierto tiene que romper ya este bueno y esto para qué sirve mira esto es el el xxi lo hace grande si no me equivoco se llama el xxi lo bueno esto sirve básicamente para ir mejorando esto mira esto no puedo ahora las mejoras grandes se dan cuando se completa esto mira por dos dice por ejemplo bueno por cierto voy a la tienda por ejemplo este todavía no está encontrado pero este para mejorar ponerle que necesitas 100 de esto y necesitas las cartas suficientes para este y 100 elixir en todo caso eso es lo que necesitas bueno mientras que vos no automatices esto o sea no tengas la cantidad suficiente elixir y compañía no se tendría que estar recogiendo esto constantemente ese es el problema también amigo si no recoges perdés ese es el problema que tiene dejar ahí voy a poner esto así voy a poner esto acá que recoja lo que tiene que recojar mejoramos ahí está y este que recoja ya este bueno 40 segunditos para pasar el 100 mira bueno esto es básicamente así no tenemos misterio vamos a hacer un nivel más seguramente el otro nivel va a ser un poco más largo y creo que dejaríamos con esto en el play para que para mostrar nada más de que trata el juego si les gusta bueno ya saben que pueden descargarse gold and goblins que al final de cuentas se trata de eso el juego ¿verdad? ahí está esto se puede activar ya no se pierde gran cosa la verdad ahí está una vez que atravesa la puerta puedes ir activando te conviene más intentar jugar hasta el final ¿verdad? después ¿verdad? porque así juntas más recursos este por lo menos lo mantienes la cantidad de oro es la que no se mantiene ¿verdad? la cantidad esta de gemas mira la mejora acá tenés publicidad puedes suplicar la mejora la cuestión esta la velocidad de obtención de recursos eso puedes duplicar con publicidad yo no voy a ver porque solamente estoy a modo de prueba acá ahí está bueno los pozos de mira son lo más importante la prioridad en esto ¿por qué? bueno voy a activar yo esto a ver junté esto amatista blablabla bueno esto ya aparece mira mejora esta carta va a cumplir con los requisitos de automatización ahí está ya está automatizado chicos vos mejoras lo suficiente esto ya está automatizado bien no sé dónde voy a poner esto ahí nomás pongo ahí está por dos la primera es que mejoró esto ¿este cómo se llama? bueno esta es la forja ahí está la forja bueno después tenés amatista para el que tiene que ver con los pozos de mina esto es el encargado de los pozos de mina el amatista ahora que va mejorando acá está el pozo de mina del amatista justamente ahí está el símbolo ven acá ahí está vamos a crear más duendes hay que mejorar esto bueno ponemos esto aquí vamos a meter el vamos a romper el pozo de mina y a mejorar este vamos a juntar esto vamos a juntar esto y rompemos esto bueno a medida que vas produciendo esto se va llenando la barra significa que los siete van a ser niveles tres y compañía esto ya activo ya mira mira como activo ahí está y esto se va a poder mejorar enseguida por cierto esto acá por ejemplo ah no a ver si está en tienda todavía todavía no puedo hacer nada tengo que desbloquear cartas y compañía para poder mejorar para poder mejorar lo suficiente acá para poder automatizar esto todavía no puedo automatizar el pozo de mina bueno y ahí ya se va haciendo más lento como ustedes ven cada vez más lento 1k nomás ya ahora ya 1 mega acá 1 mega o sea 2 megas de monedas me va a servir para poder obtener nuevamente y este es un taikon un típico taikon al principio es rápido y cada vez más lento después ese es el taikon bueno este te da 72k 72.000 significa y este te da 180.000 por cada vez que se va llenando y te va a tener que cobrar acá o sea obviamente que me sale rentable este bueno y así sucesivamente mis estimados creo que después de esta mina luego directamente ya ya voy a terminar el video porque es largo largo y duro bueno esto es para que vayan viendo como funciona la cuestión este es gold and goblin chicos si quieren descalarse si quieren relajarse un poco no hay forma de perder esto a no ser que juegue el desafío tiene su desafío que es los fines de semana dura 4 días no se si cambio ahora y los miércoles entre martes y miércoles tenés un desafío que dura 24 horas un poco más quizás creo que más pero bueno ya elección de cada uno pero tenés que estar mucho tiempo tenés que estar mucho tiempo para poder avanzar se puede terminar pero como pierdas tiempo como no optimices tu tiempo es complicado básicamente eso es lo que no me gusta tanto eso eso es en este juego ah por cierto este está nivel 4 puedo ponerle ahí bueno por cierto estaba diciendo el tema el ruido que se escucha a fondo tengo que limpiar mi ventiladora el ventilador de la notebook o sea tengo que lubricar más que nada tengo que hacerle mantenimiento eso es lo que falta bueno llenamos este mejoramos la forja ahí está los ceros ahí otra vez el cofre ahí está perfecto ahora sí ya puedo automatizar y ahora ya produce 540k o sea que ya puedo obtener más rápido los duendes esto se puede llegar a hacer en directo ahora entre tereré por medio pero yo creo que no no va a pegar tanto para directo es más para el que quiera probar y divertirse por su cuenta o relajarse verdad es activatorio eso es lo que tiene eso es lo positivo que tiene voy a poner esta acá y voy a poner esto ahí ahí está mira y el que tiene nivel 2 se va a ayudar con la puerta la puerta nivel 3 podemos hacernos más vamos a ver cuánto tiempo de gameplay por cierto ahora que me acuerdo esto cuando vas mejorando te da elixir también eso te puede facilitar o sea te puede beneficiar bastante a largo plazo acumular elixir es bueno es lo que te va a dar impulso ahí está chicos siguiente mira chicos puedo puedo hacer esta última que es una opción también como cualquier otra y ya estaría vamos a ir metiéndole mano como se dice esto ahí el consejo es básicamente como puedas meter un duende poniéndome allá de una por cierto acá amigo ahí está gracias que no quiere picar lo que uno quiere a veces ahí está 20 segunditos y pasamos ya a la siguiente al siguiente pozo de mina sin sin pensar mucho ahí está de hecho ya me está marcando verde significa que yo ya puedo mejorar para poder automatizar esto ahí está automatizado chicos ahí mejor ya de una de one pongo esto y ya estaría esto acá así voy a mejorar supongo cuál es más rentable este ahí está y este y este produzco lo suficiente ahí está otra vez por dos de vuelta bueno ahí está ahí está ahí está esto acá esto acá esto acá ponemos ahí me fusiono bueno para poder funcionar tienen que ser duendes del mismo nivel o sea nivel 3 por ejemplo y se genera un duende nivel 4 el nivel 4 es un poco más fuerte que dos duendes de nivel 3 por ejemplo ahí está esto acá esto acá y ya tengo nivel 5 pensé que ya era la doble mina pero bueno no amigo allá este ya de todas formas 5 segunditos no son nada bueno vamos pescando vamos pescando porque esto enseguida se va a poder mejorar ya y me pide 134 megas de monedas para poder volver a lanzar un duende que no es poco esto va aumentando con cada duende que pones estoy a nivel 2 recién activamos ya se puede mejorar esto porque te marca en verde visita la tienda ya me pide que visite me obliga prácticamente ahí está ahí está esto se puede abrir con publicidad o esperar ahí está chicos esto que es otro duende acá a cierto tiempo te aparece hay una barra que se va llenando acá bueno todavía no aparece el circulito este que es un círculo de carga es prácticamente que se tiene que empezar a cargar y te tiene que aparecer ya la hay por 10 ya menos voy a ir más allá así en realidad esto voy a poner acá y vamos a esperar ahora ya puedo fusionar estos voy a ir hacia allá otra vez duendes y voy a ir poniendo ya que este vaya haciendo lo suyo así vamos gestionando las cuestiones bueno 50 segundos ahí está 20 segundos va a estar todo este es que una vez que ya tenés hecho ya tenés margen para ir mejorando a poco y esto es con paciencia loco esto es con paciencia mejoramos ahora hay muchas cosas que hacer porque no hay mucho tiempo para esperar eso está claro pero a medida que vas avanzando tenés que ir teniendo más paciencia si es que hay que revisar así vamos mejorando esto te da ahora 54M 54M megas megas es millones por si acaso por si no sepa alguien revisamos este mejoramos este vamos a darle prioridad al cofre porque te da mejoras así que el cofre es lo más importante dejamos que se vaya llenando la barra gris este no es la barra gris es importante para tener un margen para poder saber si es que se va a duplicar tu ganancia o que mierda porque si no no es tan significativa la ganancia la verdad que la diferencia la mejora no es tan significativa sino espera que la barra gris se mejore o sea se complete bueno este nivel 5 vamos a revisar este cofre ahí está ya tenemos para mejorar bueno ahora como funciona la mejora y básicamente nos vamos a la tienda eso es lo que voy a hacer en breve en breve le damos a ver hasta no me equivoqué voy a poner esto acá bueno voy a revisar la tienda el caso de la tienda por ejemplo como se mejora bueno tenés esto el caso de la amatista y ya mejoré ahí y ahora ya va a producir más este ya puede automatizarse también ya está ahí está perfecto y acá voy a poner esto este acá el nivel de duendes ahí y ya está este le voy a poner voy a poner ya para que la gema es importante también bueno por cierto citrino también tendría que mejorar yo creo o sea que este voy a poner acá ahí está y este nivel 4 20 segundos y ya estaría completo bueno este verde es de gemas este es de gemas y con este mejor hacer la publicidad vean esto creo que es cada 12 horas o sea puede ver varias veces la publicidad y hasta que se llene la barra y cada 12 horas bueno él te va a tirar de vuelta a policía o sea te va a habilitar o sea es por lo que vamos a decirle más bien es por lo que cuando vean ustedes van a entender te duplica básicamente la ganancia como te digo bueno ya está tengo la gemita esta y ya está y bueno gente hasta aquí el gameplay esto es continuar y ya está una cuestión así así que si les gusta pueden probar pueden darle la oportunidad y nada un abrazo chicos hasta pronto si el video te gustó dale like que no está dando perro insertar pacman enojado deja tu suscripción seguime en las redes sociales y compartí con tus amigos ¿qué? ¿no tenés? no importa viejo hace puli hasta que te bloqueen papo hasta luego chicos papo hasta luego chicos Gracias por ver el video.